Son seis hermanos que no pueden esconder su gozo. Están a la espera de reencontrarse con su mamá, de quien estuvieron separados casi un año. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando la veas? Hug her. ¿Abrazarla? Es un largo tiempo que no he visto mi mamá, so voy a estar muy feliz para verla. Con letreros, flores y sonrisas, esperaron ilusionados en el aeropuerto de Miami. Y al ver a su madre, se desbordó la emoción. Eran lágrimas de triunfo, después de pasar por una odisea a la que se enfrentan miles de familias inmigrantes. María Sánchez llegó desde México a Estados Unidos hace más de 15 años, cruzando la frontera ilegalmente. Como siempre, creo que todos buscamos algo mejor. Aquí tuvo a sus hijos y cuando quiso aplicar por la residencia, su única opción legal era hacerlo en la Embajada Americana en México. En la ciudad de Juárez, en México, los oficiales de inmigración del consulado le dicen que lamentablemente no la van a dejar reentrar. Ellos lo que nos dejaron saber es que la señora María posiblemente iba a hacer una carga pública para los Estados Unidos y que desafortunadamente no la iban a dejar reingresar. Se me vino el mundo encima, mis hijos lejos. Sus hijos quedaron desamparados y el padre no podía hacerse cargo de ellos. Mi esposo ya no pudo trabajar y los niños se quedaron sin estudios. La ley de carga pública existe en Estados Unidos desde hace más de 100 años. Lo que ha cambiado es la forma en que se define lo que es carga pública. Con estos ajustes, muchas personas recibirán un no como respuesta. Pero la lección que nos deja esta historia es que necesariamente no es la última palabra. Primero, indagar cuáles son las alternativas legales. Porque muchas veces un no está acompañado con una oportunidad para poder someter una apelación o una solicitud para reconsideración o algún perdón especial. Tras meses de gestiones, el abogado Jesús Reyes y su equipo lograron que María regresara a Estados Unidos con su residencia aprobada. Y en su arribo, también pudo conocer a la mujer que tendió su mano encargándose de sus niños. Ella sin conocerme estuvo allí. Gracias, Anel. Para mí ha sido una bendición. En Miami, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto. ¡Suscríbete al canal!